Siento una fuerza en mi alma, no lo intentas comprender Voy a arrancarme el cariño que me diste alguna vez De diamantes y puñales, quisiera cubrir mi piel De brillar siempre por fuera, y poderme proteger Si soy mala, si soy buena, si es mi culpa o la le caer Maldigo todas las cosas, que me han hecho de creer Un cachito de ese cielo, va a ser para mí lo sé Los ángeles más sagrados, han pecado alguna vez No haces todo por mi bien, no lo quiero ver Dices que me lo merezco, no te quiero creer Me he quedado muy flaquita, eso es de no comer Es solo pa' que me mire, me cuide de una vez No haces todo por mi bien, no lo quiero ver Dices que me lo merezco, no te quiero creer Me he quedado muy flaquita, eso es de no comer Es solo pa' que me mire, me cuide de una vez Te estás siempre calladito, te he conseguido romper Eras un cristal muy fino, como acero te trasté Tú que siempre te reías, ahora te sangrarás bien Ya me curé y tú por dentro, hemos cambiado de papel Olvide pedir por ti, olvide que tú también Necesitas mi cariño para poder estar bien Ya nunca rezo por nadie, la verdad no sé por qué Voy a pedirle a una estrella, pa' que mire por tu bien Se han secado todas mis flores, no sé de alma y todo mi sed No soy dueña de mi mente, pero sé quién quiero ser Noche oscura, luna clara, porfa escóndeme otra vez Que otra vez estoy llorando y nadie me va a entender 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 Me haces todo por mi bien, no lo quiero ver Dices que me lo merezco, no te quiero creer Me he quedado muy flaquita, eso es de no comer Que solo pa' que me mire y me cuide hasta una vez Me haces todo por mi bien, no lo quiero ver Dices que me lo merezco, no te quiero creer Me he quedado muy flaquita, eso es de no comer Que solo pa' que me mire y me cuide hasta una vez